Hemos estado empezando como desde adicciones, violencia en el noviazgo y ahora que viene siendo la etapa de los embarazos en la adolescencia. Este programa pues viene siendo para darles a entender a ellos que no pueden ser padres a la edad de los 12, 13 años. Darles el sentido ese de que igual si van a empezar a tener las relaciones existen los métodos anticonceptivos, ya sea hablando desde los naturales como lo que viene siendo los químicos, que viene siendo el condón, todos esos tipos de métodos anticonceptivos. Están demasiado adelantados, muy adelantados, tienen demasiada información la cual no tienen exactamente la idea. Saben demasiado, sí, pero a como debe manejarse no la tienen. Empiezan a volver, salir los embarazos poco a poco y se quedan así, pues ¿qué voy a hacer yo con un hijo? ¿qué voy a hacer yo con un hijo a esta edad? Y tienen que ver, o sea, tener en cuenta que la edad que tienen no pueden ser padres, porque van a dejar muchas metas incumplidas, sus papás ya no van a poder salir a las fiestas, o sea, muchos términos es lo que se les viene hablando. Gracias. 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 Gracias.